¿Qué tal amigos de las redes sociales de Grupo Presente Multimedios? Destacar grandes invitados en las instalaciones de esta casa editorial, el profesor René Estrada, que felicitamos por ser premio estatal del deporte como entrenador. También por ahí Adrián, sin duda alguna como atleta en este premio estatal. Y Moisés Landero, Logro Deportivo 2018. Profesor, ¿ya está planeando la fiesta? ¿Qué ha ocurrido después de escuchar su nombre como premio estatal del deporte como entrenador? Pues la verdad que, primero que nada, muy agradecido por esta invitación. La verdad que sí, es un premio estatal muy anhelado, como no tienes idea. Y la verdad que ahorita ya que nos cae el 20, que fueron 3, no 1, 3 para la escuela. Muy contentos y sobre todo este de analizarnos. Algo estamos haciendo bien, que los 3, gracias a Dios, se logró el premio. Cada quien en su categoría. Entonces, sí nos llama la atención de que podemos lograr más autos. Créeme que me siento muy contento, muy satisfecho. Pero a la vez comprometido a que hoy fueron estos chicos y el día de mañana, por qué no, otros más de la escuela. Sí, sin duda alguna. Qué bueno ir reflejando el gran trabajo, lo que se hizo en la Olimpia Nacional. Adrián, platícanos. Igual premio estatal del deporte como atleta. Eso es muy importante para tu carrera deportiva como tal. Bueno, pues, este logro que conseguí, pues, muchas personas, bueno, muy pocas personas tabasqueñas lo han logrado. Llegar a grandes torneos y lograr conseguir un premio estatal de deporte. Y este año me tocó a mí. Este, pues, contento y ya seguir avanzando. Este, seguir practicando y entrenando para que el próximo año se pueda dar otro resultado. Sí, sin duda, emocionado cuando escuchaste tu nombre. Claro que sí. Muy alegre. Moisés, Logro Deportivo, platícanos cómo percibiste por ahí tu papá que te ha apoyado sin duda alguna en el taekwondo. Platícanos cómo te sentiste al escuchar tu nombre como Logro Deportivo 2018. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a la presentación. Y, pues, sí, me sentí primero muy nervioso porque no escuchaba mi nombre. Y pasaron a los profesores y no decían mi nombre. Y ya al final, como Logro Deportivo individual, Moisés la han dado de Dios. Se sintió muy, muy orgullo, muy orgullo. Emocionado. Muy emocionado. Te palpitaba el corazón al mil de los nervios. Al mil, al doscientos, al dos mil. Hasta ya está los nervios, creo que le ciego, Moisés. Profesor, ahorita un gran logro, pero ¿qué sigue para ustedes en específico? El taekwondo se está finalizando el año. ¿Qué sigue para ustedes? Pues, la Federación Mexicana de Taekwondo cierra el año con un magno evento. Créanme que es de los eventos kilométricos. Viene el Campeonato Nacional Infantil Cadete y Juvenil 2018. Va a celebrarse del 7 al 11 en la ciudad de Querétaro, en el centro de Congreso. Es un lugar muy padre, con una infraestructura muy, muy, muy moderna. Ya hemos competido en varias ocasiones por ahí. Hemos logrado medallas en ese mismo lugar. Y esperamos que este año se repita, porque la verdad que por lo menos son cinco o seis rondas para asegurar medalla. Entonces, la verdad que sí vamos preparados físicamente muy bien. Estamos ya con la parte psicológica, porque obviamente no es lo mismo aguantar físicamente que mental. Porque mientras más se van cerrando los filtros, obviamente van quedando los mejores. Entre ellos, estos chamacones y obviamente esperemos que más del estado de Tabasco. Estamos seguros que vamos a hacer un buen papel. Ya estamos poniendo de acuerdo todos los profesores para ir como representatividad, como Tabasco. Como siempre lo hemos hecho, con bastante unión. Y estamos muy contentos con el trabajo. Esperamos dar resultados y estar aquí en tu programa con medallas. Claro, sin duda alguna. Profesor, ¿algo que guste agregar? ¿Agradecimiento? ¿A quién? Primeramente, a Dios. Yo siempre soy un creyente súper fiel, por llamarlo así. Vamos a llamarlo. La verdad que sí. También gracias a mi familia, a mi esposa, que siempre está en cada paso junto a mí. A mis hijas, que por ellos vivo y late mi corazón. Y a mi familia, que siempre he dicho que si bien no es de sangre, los considero como tal, que se llama Panamericano. Son los que pasan mucho tiempo conmigo, muchos días. Me aguantan mis regaños, mis malos momentos. Pero la verdad que muy agradecidos con ellos y sobre todo con los papás, porque me brindan esa confianza. Me brindan a lo más preciado que tienen en su vida. A veces me los llevo más de una semana afuera y ellos están confiando plenamente en mí. Yo creo que ahorita se vio un poquito reflejado de esa confianza. En los logros. Claro. Adrián, ¿a quién le agradeces este premio estatal del deporte? Pues sobre todo a Dios, como dice el profe, porque nos apoya en cada momento de nuestra vida. Porque hay que tener fe sobre todas las cosas. También a mis papás que estuvieron en cada momento apoyándome, diciéndome, ven a entrenar, síguele, tú puedes. Y al profe, por todos los regaños que nos ha dado, que está atrás de nosotros. Síganle, ustedes pueden. Nos mentaliza y nos hace ser mejores personas. Porque cada regaño sirve como apoyo. Y a mis compañeros que me apoyaron en el entrenamiento día a día, porque sin ellos tampoco hubiera avanzado. Claro. Moisés, ¿a quién le agradeces? Pues primero que nada le agradezco a mis papás, a mis familiares y pues a todas las personas que me apoyaron con un mensaje y hasta con un abrazo. Este, pues le agradezco a todos los que me echaron porras y le agradezco pues a Dios que me ayudó, porque sin él pues no, no hicieron nada. Sin duda alguna, mucho éxito profesor. Les deseamos la verdad que sigan obteniendo logros a nivel estatal, nacional e internacional porque tienen la gran calidad sin duda alguna. Continuamos recibiendo a lo mejor del deporte tabasqueño en este 2018, la maestra Victoria de la O y Carlos Pereira. Maestra, buenas tardes. Gracias por visitarnos en Grupo Presente Multimedios. Buenas tardes. Y destacar, primera vez en la historia del deporte tabasqueño, que madre e hijo están involucrados en el premio estatal del deporte. ¿Qué tal maestra? ¿Ya empezó la fiesta? Pues ya, ya aquí dice Carlos que ya va a cerrar la calle. Buenas tardes. Bueno, pues agradecida con Dios antes que nada porque se dio este logro tanto de mi hijo como el mío. Pues esto significa que tenemos que trabajar aún más y que hemos venido trabajando arduamente también. Dos cosas importantes. Se lo esperaba maestra, el escuchar su nombre como entrenadora. Pues cuando nos fuimos a inscribir, vimos que había otro entrenador y empezamos a ver que se estaban inscribiendo más. Pues eso era bueno para escoger, ¿no? Pero pues sabíamos muy bien que la medalla de Carlos era internacional y que por ese lado ahí podríamos quedar ahí dentro del premio estatal del deporte. Carlos, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre como premio estatal del deporte? ¿Lo mejor del estado en este 2018? No, pues sí, la verdad es que me sentí muy feliz y contento porque más que nada es la primera vez que entro al premio estatal. Y como que no esperaba escuchar mi nombre en el primer año. Y primeramente Dios se dio el logro y aquí estamos, felices. ¿Y cuando escuchaste el de tu mamá? No, hombre, igual también. ¿Más un montón? No, sí, la verdad y más porque somos madre e hijo y eso todavía me enorgullece más todavía. Maestra, importante lo que se viene haciendo en el karate, usted en específico, sin duda alguna, con Carlos y otros chicos por ahí, también por ahí Isaac, que ha destacado años anteriores, otros jóvenes que vienen empujando. ¿Eso demuestra que el arduo trabajo da buenos frutos? Sí, definitivamente estamos concentrados ahí en La Choca y tengo 12 atletas que son los que están trabajando conmigo directamente en el alto rendimiento. Yo no doy clases a niños de grados avanzado, ahí todos somos cinturones negros. Y pues nos enfocamos a lo que es competitivo y gracias a Dios nos ha dado resultado. Tuvimos la medalla de plata en Olimpiada Nacional con Isaac López y el año pasado tuvimos el Premio Estatal del Deporte con Carlos Compay también. Maestra, eso sin duda, sí, cierto, lo de Carlos Compay también, el Premio Estatal del Deporte. Ah, fue el Premio Estatal el año pasado. Igual además fue en un evento internacional en Argentina. Argentina, algo así. Sí, habla muy bien que estamos trabajando, gracias a Dios, hemos tratado de buscar los apoyos que son los que a veces nos limitan. Pero mientras tengamos ganas, y de verdad yo este premio se lo dedico a ellos, como se los dije hace rato, yo este premio se lo dedico a ustedes, porque yo sé que ustedes son los que sacan ahí la casta en el tatami y a los papás. Pieza fundamental para que el chico llegue a hacer algo en el deporte, los papás. Es algo que había luchado, maestra. Sí, sí. El año pasado fue el Premio Municipal, ¿verdad? Sí, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Hace justicia la revolución. Sí, definitivamente. Efectivamente, en ese año yo estaba muy emocionada, dije, no, pues ahorita ya la hice, ¿no? Y resulta que yo también sabía que el profesor de ayuda había tenido una medalla internacional. Yo dije, bueno, ya se me fue arriba, pues ni modo, ¿no? Ya ahí nos quedamos. Cuando nombran a Marcos, yo dije, bueno, pues se lo merece. O sea, hay que ser justo porque de verdad que nada nos regalan, todo eso son bases de esfuerzo. Y, bueno, me quedé con el Premio Municipal. Yo dije, bueno, pues ya ahí como para consolación, ¿no? Y afortunadamente llega hoy el Premio Estatal del Deporte. Dicen que el que persevera alcanza. Sí, sin duda alguna. Disfrutaron ambos escuchar sus nombres y que me imagino que han recibido, en fin, de felicitaciones, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente ahí, después en redes sociales y hace rato por ahí Arturo Vázquez. Porque mi amiguísimo del año me dice, oye, tienes que venir. Y yo, sí, ya no, hasta mañana. Estamos ocupados y ya nos quedamos para mañana estar ahí con él en su programa. Carlos, ¿a quién le agradece ser el Premio Estatal del Deporte? Pues igual, primeramente a Dios y luego a mi familia y amigos que me estuvieran apoyando y dando sus buenas vibras. Gracias, porque la verdad este año sí fue un año muy bonito, lleno de muchos logros y éxitos. Y no los voy a olvidar. Ah, pues se fue a Brasil. Bueno, no podemos decir que fue a pasear porque trajo su medalla. Sí. Y se quedó dormido cuando salió de la puerta. Y esperemos que el próximo año igual sigamos dando mejores y más frutos. Algo que gusta agregar, maestra. Pues a seguir trabajando. Esto no termina aquí. Esto significa que podemos avanzar aún más dentro del deporte. Y ser pieza clave para todos estos jóvenes de hoy en día que están destacando. Sabemos que este año 2019 volvemos a empezar de cero. Buscar la clasificación Olimpiada Nacional. Y volver a meternos ahí entre los mejores. Lista para hacer la fiesta. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Qué fecha? El 20 de noviembre. Después del 20 de noviembre, Luis Carlos, que va a cerrar su calle. La felicitamos, maestra. Gracias, gracias. La verdad que sigan teniendo éxito en lo deportivo, a nivel personal, sin duda alguna. Ahorita vamos a viajar a Cancún. Te comentaba, tenemos ese evento internacional. En el caso de Carlos, al abierto no puede entrar. Porque, pues, es... ¿Por la edad, verdad? No, cintas de colores. Ah, ok. Entonces, él se va directamente a la Jun Lee. Vienen igual los países. Se va a volver a encontrar al de Chile, que le dejó el moretón y le rajó ahí la mejilla. ¿Se acuerdan? Sí, sí, cómo llegó. En la medalla de Brasil. Entonces, ahí se lo va a volver a encontrar. Ya está confirmado Estados Unidos, Venezuela, Chile, que son las potencias que hay por ahí. Y que aproveche el foguero. Sí, definitivamente estamos trabajando duro en la parte física, porque sabemos que son muchos combates. Entonces, por ejemplo, Carlos me decía, no, avancemos a muchas rondas para poder llegar a estar para la medalla de bronce. Y se quedó dormido, cuando todos se fueron al tour, se quedó dormido y yo estaba cansadísimo. Entonces, tratamos de ver que la parte de preparación física, ellos vayan bien, porque lo técnico y lo táctico lo venimos haciendo de hace años. Entonces, ese aspecto también refleja el compromiso que tiene Carlos consigo. Sí, y me gustan los papás porque son muy motivadores. En el caso de ellos, están con terapia psicológica y saludamos a Arminda, la psicóloga. Ella ayer cerró con ellos ya su última terapia porque ya vamos a viajar. Mucho éxito en esto y en toda la carrera porque está muy joven Carlos. Sí. Tiene para sacarle mucho jugo, maestra. Sí, ahorita ya le dije que le voy a mandar todos los días a correr en su calle, en su casa ahí para que vaya poniéndose más fuerte. No, así él es muy disciplinado. Entonces, eso es lo que tratamos en que los jóvenes se disciplinen y se aprendan a cuidar por las lesiones. Tuve una experiencia muy fea en este año con Carlos Mazzo. Sí, me comentaba. Carlos Mazzo, yo lo venía cuidando y trabajando muy bien, la parte física, la parte psicológica, que es la fundamental también dentro del deporte. Y se me fractura en la mano. Cuando faltaban como cuatro días para viajar para la Olimpiada Nacional. Baja, ni moda. Desafortunadamente viaja porque tenía un seminario pagado con Douglas, pero ya no pudo hacer nada. Y ya luego me entero que fue jugando fútbol. Pero bueno, es parte de los jóvenes también. De los jóvenes, para que ellos hagan conciencia. Sin duda alguna. A él en la escuela le invitan a jugar fútbol. Oye, cuídate. No, nada mejor, mejor. Cuando hay etapas competitivas, no porque ya no hay tiempo de recuperación. Cuando hay un proceso largo, entonces sí. Sí, forma parte también de un ciclo. Hay etapas dentro de un ciclo de descanso. Porque en un mes, una fractura, una fisura, no las libras. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, platico mucho con ellos porque ya tuvimos esa experiencia muy fea porque Mazo se quedó así, sin nada. El estado también cuando yo le dediqué a él mucho tiempo. Digo, valoren mi tiempo porque el día que yo ya no les pueda venir a entrenar, les voy a mandar a un suplente y no voy a venir yo. Entonces, ahí sí van a valorar mi tiempo. Ya no, vamos a echarle gana. Y tenemos un grupo que está bien motivado. Entonces, esa parte de la motivación y la actitud de ellos. Y aparte la de los papás, híjole, tenemos un buen equipo. Mucho éxito, maestra. Sabemos que tiene la gran calidad. Usted como instructora y Carlos, un gran futuro como atleta. Sí, pues aquí nos va a atender. A ver cómo nos va ahorita en Cancún. Sí, pues aquí nos va a atender.